Música Que durante 7 años lamentablemente en esta gestión no se le ha puesto la mano a la obra y ya se le pone la mano a la obra para terminarla gracias a la voluntad política que existe de que una obra como esta en los próximos días esté en funcionamiento para nuestros estudiantes pero lo más importante de todo esto también, que no puedo dejar pasar por algo a pesar de la emoción y la alegría y el motivo que tenemos que celebrar en el día de hoy que esta fue una obra que nos la impusieron una obra que el poder político pasado impuso que se hiciera aquí para lograr beneficios particulares y el que roba tanto en el gobierno, fuera del gobierno, el ladrón como quiera Es para nosotros de verdad mucha alegría encontrarnos hoy en nuestra comunidad para dar inicio a esta grandiosa obra que ya como el hermano Víctor explicó, todos estamos contentos esperemos en Dios que inicie David gracias, gracias a nuestro presidente y a todos aquellos que han hecho posible que se hiciera nueva vez una licitación para terminar lo que es esta importante obra que va a impactar de manera directa a la parte quizá más importante que son los niños y los estudiantes de nuestra comunidad nosotros no nos sentimos alegres, nos sentimos orgullosos de lo que está sucediendo en este momento hoy hemos sido testigos con pruebas de lo que ha sido las luchas que se han librado a favor de este proyecto nosotros como parte de la comunidad los paulinos o la inmaculada como se le llama y parte de la escuela Ramón Antonio Rodríguez porque también estuvimos trabajando por siete años ahí nos pudimos dar cuenta de la precariedad en cómo se se impartía docencia en la escuela Ramón Antonio Rodríguez y por eso nos metimos de lleno en el proyecto de que la escuela fuera construida a nivel de la de cómo se va a construir gracias Fernando Tavares gracias al ministro de comunicación gracias al presidente que dispuso todas las escuelas que tengan nudo legal hay que resolverla y así no incluyó y hoy es de 137 a 200 escuelas es la Ramón Rodríguez estaba pautada tenía también su nudo legal le decimos a la comunidad y quiero que los grupos populares que están aquí tienen que sentirse orgullosos por la clase de presidente que tenemos ¿sabe por qué? porque el presidente escucha al pueblo escucha la necesidad de la gente la verdad es que Dios no ha puesto en la mano el desafío de poderle traer la solución a lo que es la terminación de la escuela básica Ramón Antonio Cruz como muy bien han expresado quienes me han antecedido en la palabra por razones que no nos competen a nosotros esta escuela no se pudo terminar en función de cómo se contrató en sus inicios yo solamente les expreso que yo estoy aquí para hacer posible que la escuela Ramón Antonio Cruz pueda a partir de inicios del próximo año se den las clases no allá atrás como me estaba explicando el director de la escuela para ello yo solamente necesito que todos actuemos en equipo y sea mi aliado gracias a esta comunidad vamos a poder terminar nuestra escuela que tiene más de 8 años que le empezaron y no se ha terminado y le damos la gracia para que nos la terminen de ayudar para nosotros poder tener una educación mejor que nos la tengan la salud con la educación la salud con la educación que nos la